Exhorta a Toño Ochoa al voto útil a favor de Aispuro y que no lo desperdicien por otras expresiones políticas que no van a ganar. Es muy lamentable, primero, que no se respete el espacio, en este caso, del candidato Aispuro. Yo creo que fue una medida desesperada del candidato del PRI a gobernador, donde se ve precisamente ese nerviosismo en las filas del Revolución Institucional delicado. Lo hemos percibido con la gente, repito, nuestro contacto directo con la gente es permanente y la gente lo vio muy mal, este tipo de actos desesperados, actos de intolerancia, actos que vienen a romper un clima de civilidad política y eso ellos mismos, el PRI, lo estuvo pregonando en un inicio que iban a ser respetuosos y ya vemos que ayer el candidato de la Revolución Institucional a gobernador está haciendo todo lo contrario. Lamentable ese espectáculo, lamentable. Pedirles el voto útil, no lo desperdicien en otras expresiones políticas, en otros partidos políticos, en otros personajes que no van a ganar y lo único que van a hacer es repartir el voto. Hay que ser muy cautos. Si tú, duranguense, quieres cambiar la realidad de Durango, que haya más educación, más salud, una mejor economía, que seas un gobierno cercano a la gente. ¡Gracias!